óptica tequendama la tecnología y la ciencia al servicio de sus ojos presenta las noticias en cristalina estéreo óptica tequendama más de 20 años de experiencia con la doctora darys vargas profesional de la universidad de la salle óptica tequendama en la mesa diagonal a la iglesia esquina del parque principal calle séptima carrera 20 línea de atención 313 377 93 17 6 de la mañana 37 minutos en colombia 6 37 en el sistema inray 40 años con la información que a usted le interesa avanzamos en esta mañana de viernes y les invitamos a esta hora a escuchar toda la información relacionada con el municipio de tena nos acompaña en nuestra mesa del trabajo el señor alcalde luis carlos vargas lozano a quien saludamos y le damos la bienvenida gracias por estar en esta mañana aquí en cristalina buenos días julia buenos días a la mesa de trabajo de cristalina estéreo de la comunidad que nos acompaña a esta hora de la mañana bueno señor alcalde inicialmente preguntarle acerca de el pasado martes el gobernador de cundinamarca nicolás garcía hizo el anuncio que iba a estar visitando el día lunes el municipio de tena para hacer el lanzamiento del año escolar tenemos entendido que ya esa visita no se va a dar a cabo no lastimosamente nosotros la estrategia de del lanzamiento del año escolar que tenemos programada para el lunes 24 en el colegio fidel cano para también aprovechar y entregar esas instalaciones que están espectaculares pues lastimosamente por un problema técnico ya en el tema constructivo y es que por unos documentos entre el prestador de servicio codensa entre el fie y el contratista en no logramos tener luz definitiva para el día lunes que era lo que queríamos y que según el cronograma debíamos alcanzar no tenemos no vamos a tener luz para el día definitivamente tenemos una luz provisional y el fie nos dice que lastimosamente no es posible entregar estas instalaciones al servicio el día lunes toda vez que no contamos con una luz definitiva el gobernador pues se manda a excusar por parte también de la secretaria de educación que no estará lunes en el municipio de tena que ya durante los próximos días estará dando al servicio esta institución una institución que realmente quedó hermosa julia yo los quiero invitar el día que entreguemos estas instalaciones al servicio de nuestros 470 niños al servicio de nuestros docentes y al servicio de toda nuestra comunidad son muchos esfuerzos que se han sumado para la construcción de este colegio yo lo recibí contratado no había iniciado la ejecución del contrato yo arranqué de ceros con esta construcción una construcción que aproximadamente se le ha sumado casi el 100% del contrato inicial porque pues venía sin muchas obras complementarias venía sin varios espacios fundamentales para el funcionamiento de esta institución educativa entonces decirle a la comunidad que no estará el gobernador pero que si haremos el lanzamiento del año escolar en el municipio de tena por segundo año consecutivo este tendrá cita en la escuela antonia santos ahí en el casco urbano estaremos a las 7 de la mañana con la secretaria de educación del departamento con el equipo de cobertura de esta secretaría haciendo recibiendo a todos nuestros niños nosotros ya tenemos una matrícula casi al 100% en el municipio de tena aún tenemos cupos por si algún niño está en su casa y no se ha querido matricular en las dos sedes principales betulia el fidel cano y en las nueve instituciones rurales entonces todos los que estaban invitados a al lanzamiento en el colegio fidel cano nuevo pues no lo vamos a tener ahí pero si vamos a tener el lanzamiento del año escolar en la escuela antonia santos a las 7 de la mañana y posterior estará la secretaria de educación haciendo el lanzamiento del programa de bilingüismo nosotros fuimos seleccionados priorizados como municipio para esa estrategia ya viene caminando esta estrategia en el municipio y estarán haciendo la entrega de estos insumos para estas instituciones educativas de cinco municipios de la región del tequenda bien señor alcalde entonces así las cosas queda claro que el gobernador no va a venir pero si se va a hacer el lanzamiento de el año escolar en el municipio de tena se cambia de lugar pero si va a estar presente la secretaria de educación y de esa manera se va apertura a este tema en el departamento adicional a eso entonces se hace el lanzamiento de la estrategia bilingüismo que viene para cinco municipios de la región del tequendama esto en lo relacionado con con el día lunes en donde se tenía programada la visita del gobernador hay que también decirle a los oyentes señor alcalde que ya ustedes están listos preparados y con todas las garantías dadas para que los niños vuelvan a clase si nosotros esta semana hemos estado en una maratón con nuestros dos rectores con los docentes de las instituciones educativas rurales y urbanas con comunidad que nos ha querido y está programada para esta semana que ya hicieron algunas actividades y este fin de semana sábado y domingo que estarán haciendo las adecuaciones de las instituciones educativas pues llevan dos meses solas esas instituciones tienen pasto están no en condiciones para recibir a nuestros niños pero lunes todas las instituciones estarán abriendo sus puertas a excepción de escalante que no tenemos docente en este momento estarán abriendo las puertas para que acudan los niños a las aulas si no están matriculados por favor para que asistan nosotros desde la secretaria de educación del departamento desde el municipio de etena desde la directiva de la institución tenemos las garantías necesarias para que los niños vuelvan a clase tenemos los respectivos desinfectantes tapabocas los protocolos establecidos el distanciamiento social que se debe tener pero también una muy buena noticia y es que tenemos aproximadamente el 80 por ciento de nuestros niños en edad escolar vacunados esta semana estamos en maratón creemos ya anunciaremos si mañana y domingo estaremos anunciando la la jornada de vacunación para este fin de semana exclusivamente para niños para que por lo menos aquellos que no tienen ni una dosis lo puedan hacer y los que ya tienen una dosis se puedan aplicar la segunda es bueno decirles que la directriz del ministerio y la y la directriz de la secretaría de educación del departamento es que no se puede exigir carnes de vacunación al ingreso de la institución a ningún niño le podremos vulnerar el derecho o sea que aquel niño que esté vacunado muy bueno que aquel que tenga una dosis también puede asistir pero aquel niño que no tenga dosis podrá asistir a la institución educativa los rectores no tienen facultad para restringir el ingreso como tampoco los docentes de las instituciones los niños deben y pueden ir a estudiar alcalde justamente quería preguntarle cómo ha sido el comportamiento en cuanto a vacunación para niños en porcentaje pues nosotros tenemos casi un 80% de los niños vacunados en en esta etapa relativamente bueno si es muy bueno porque tenemos un buen porcentaje en este momento tenemos seis casos activos en el municipio de etena que son relativamente bajos no tenemos niños con en aquella condición con covid entonces eso nos permite identificar que los niños están hoy en capacidad para retornar a las aulas y tenemos dificultad hoy los padres tienen afán de vacunar a los niños entonces que qué pasó con la vacuna pero en noviembre que tuvimos tres mil vacunas para aplicar a los niños los padres no asistieron con sus niños nosotros hicimos jornadas en todas las veredas tuvimos jornadas en todas las instituciones educativas y muchos se negaron a recibir la vacuna hoy tenemos afán pero también le pedimos prudencia y paciencia a los padres porque en este momento a nivel nacional hay escasez de vacunas están llegando y el presidente mire le agradezco de todo corazón al presidente duque que que realmente nosotros realmente la vacuna la veamos lejos y hoy vamos muy bien en vacunación a nuestro gobernador nicolás garcía y a nuestro gerente covid que que siempre nos consienten ten ha sido pionero en el tema de la vacunación siempre recibimos a que nuestras vacunas propias pero aquellas vacunas que sobran en otros municipios nosotros abrimos convocatoria y la gente nos llega y hemos hecho un muy buen proceso pero pedirles un poco de paciencia día a día estamos generando la jornada del día siguiente casi todos los días nos envían la información a las 9 a las 10 a las 11 de la noche que vacunas estaremos aplicando al siguiente día hoy tenemos jornada de vacunación en la inspección de la gran vía señor alcalde retornando al tema del colegio fidel cano así las cosas pues ten en cuenta que hay unos unas falencias técnicas cuando estarían ya finalmente dando la entrega o haciendo la entrega oficial de este colegio el día sábado vamos a tener una visita técnica por parte en el codensa mañana en esa visita técnica que estará acompañada del fie de la secretaria de educación del municipio y del contratista les estarán dando fecha de la conexión o sea ya todo está listo ya proceso como tal constructivo no debemos hacer adicional simplemente ya es la conexión definitiva pero pues por directrices de ellos y aunque no se ha entregado la sede oficialmente no nos permitieron iniciar clase pero tampoco hacer la entrega que queríamos hacer el día lunes entonces el día sábado ya tendremos una respuesta por parte de en el codensa cuántos días se demorará haciendo esta adecuación y estaremos en estos micrófonos anunciando porque el gobernador está que se viene a entregar esa sede una sede que aporte del departamento más del 80% aporte del municipio aproximadamente el 3-4% y el resto del fie del ministerio de educación pero el gobierno departamental ha puesto mucho a esta institución educativa y queremos entregarla como se debe con bombos con platillos porque nuestros niños se lo merecen porque nuestros habitantes de etena se merecen una institución en estas características como se está entregando el día de hoy este tipo de obras requieren también un tema de dotación cómo van a manejar ese tema para el fidel cano claro que sí julia nosotros logramos el colegio venía sin dotación venía sin muchos temas entonces el muro de contención no venía contemplados fue un muro que valió mil cuatrocientos millones de pesos y que se gestionó en esta administración venía sin obras complementarias que valieron aproximadamente mil millones de pesos entonces venía sin andenes venía sin patio de juego venía sin muchas situaciones adicionales el colegio tiene énfasis en procesamiento de alimentos venía sin cocina industrial para ese tema nosotros pues no donde van a practicar los niños su actividad logramos una cocina que valió más de setecientos millones de pesos totalmente dotada y finalizando no venía con dotación se tenían que trastear los pupitres viejos a la institución nueva y pues gracias a la gestión de la secretaria de educación mi esposa que trabaja ya en la secretaria de educación logró con su jefe con su secretaria de educación una dotación importante para el municipio de etena y fue una dotación que valió ciento sesenta y ocho millones de pesos todos los pupitres nuevos los invito ese día para que conozcan yo cuando uno ve las aulas desocupadas dice oiga quedó bonito pero la semana pasada que estuvimos en esa sede ya con los pupitres ya con toda la dotación realmente se siente uno bien se siente como en casa orgulloso yo sí yo tuve una dificultad cuando cuando estudiaba y era que el betulia no tenía buenas instalaciones muy básico cuando se logró el betulia cuando salí como a los dos años y y ver una institución decir oiga vale la pena o me gustaría volver a unas aulas como estas a estudiar porque realmente llega uno con ganas de estudiar quedaron muy bonitas y gracias a la dotación y agradezco alexandra nuestra gestora social al secretario de desarrollo gildardo a la secretaria de educación que le apostó adicional a la institución dotarla totalmente y que nos entregan una dotación totalmente nueva y en eso adicional fueron más de tres mil millones de pesos según haciendo las cuentas sí aproximadamente tres mil cuatrocientos millones de pesos adicionales que también sin la ayuda de nuestro gobernador no habría sido posible gobernador nicolás garcía este proceso inició con el gobernador rey que le agradezco de corazón por por apostarle y por creer que ese lote servía a la administración anterior que ese lote servía y al consejo porque mucha gente decía no ese lote no o sea no daban un peso en tena no había lote para el colegio el consejo se arriesgó la administración el gobernador anterior puso la plata pero desde este gobierno también se le ha puesto todo el cariño nosotros cada ocho de visitamos el colegio nuestro gobernador asignó los recursos necesarios para poder terminar ese colegio y lo vamos a entregar eso es muestra definitivamente señor alcalde que cuando hay voluntad se puede entonces aquí todas las partes aportaron todas las partes pues estuvieron atentas a la necesidad que tenían en este sector y en este colegio y pues ya prácticamente podemos decir que es una realidad el colegio fidelcano y que en próximos días estaremos entonces digo estaremos porque vamos a estar allá cumpliendo la cita con la inauguración y la apertura oficial de este colegio en el municipio de tena señor alcalde cambiemos de tema ahora y hablemos de también un anuncio que usted hizo en el segundo semestre del año 2021 y era la instalación del gas natural en la zona rural del municipio cómo les ha ido con eso cuéntenos en qué va el proceso y en dónde han logrado hacer ya instalación del servicio julia es muy bien mira ayer estoy haciendo un recorrido por algún sector que ya iniciamos el sector de la vereda betulia en el sector el mangal ya conectamos hicimos conexiones para aproximadamente 45 usuarios conectados ya que prendieron su estufa ayer 15 y realmente se siente uno feliz la gente ayer fui estaban animados estaban haciendo el almuerzo ya con su gas natural hoy por hoy el gas la pipeta la última que compramos en mi casa que no tenemos gas natural valió 94 mil pesos un gas muy costoso que se acaba precisamente cuando se acaba el gas es el domingo el sábado cuando está la mitad del almuerzo entonces cuando apenas cuando empieza a hervir la olla o cuando están calentando de pronto el agua para bañarse y se fue el gas entonces les toca bañarse con agua fría es una dificultad muy grande adicional el costo el costo con lo que pagamos una pipeta de gas una familia normal promedio de 4 o 5 habitantes paga 5 meses de gas pagaría 5 meses de gas natural y eso es algo que primero va a aliviar el bolsillo de los hogares el gas tiene una frecuencia todo el año el año pasado tuvimos una dificultad sólo tres días sin gas tuvimos en el municipio de etena entonces no se van a quedar sin gas como de costumbre hoy se quedan si es sábado entonces hasta lunes llega nuevamente el gas hasta que pase el carro y realmente es un beneficio para toda la comunidad ayer la gente estaba feliz agradecidos uno recibe ese cariño tan lindo que yo como alcalde recibo siempre que voy a territorio siempre que tengo el contacto directo con la comunidad y eso lo viví ayer ningún proyecto que hayamos entregado ha generado tanta de fusibilidad como el gas o sea realmente la gente lo agradece esto es una asociación entre todos el usuario tiene que pagar por supuesto nosotros desde el municipio y la secretaria de minas energía y gas ponemos una parte del subsidio 620 mil pesos que corresponde a que que corresponde al derecho de conexión entonces alcanos viene construye sus redes principales y construye más o menos hasta 15 metros adentro del predio cada usuario debe pagar el contador y las conexiones internas la intradomiciliaria que aproximadamente tiene un valor de millón 600 antes estaba más costoso valía 2 200 hoy ya ha bajado el costo se ha disminuido como billón 600 de los billón 600 620 mil pone el departamento y el municipio y el resto si lo financian hasta 5 años en el recibo entonces realmente es una inversión que yo creo que en un año dejando de pagar esas pipetas de gas casi a 100 mil pues la vamos a recuperar y vamos a tener con un gas natural permanente los 365 días del año para poder hacer sus alimentos poderse bañar con agüita caliente bueno sus diferentes actividades pero realmente ayer vi el cariño de la gente y el día es un proyecto que hoy llevamos 45 estamos haciendo arrancamos el sábado pasado el segundo tramo que va entre el alto de la cruz y el sector el lago arriba en la vereda del rosario que vamos a conectar hay 22 usuarios esta semana mañana tenemos a las 7 de la mañana reunión con los usuarios entre casa pintada y el gallineral los los del sector de la vía abajo del gallineral a salir a casa pintada que son como 30 usuarios aproximadamente ya la otra semana tendremos reunión con los habitantes de mi gran colombia que será un sector importante la gran mi gran colombia y el sector de la escuela que se irán a conectar también en la vereda del rosario y los otros sectores el paso de la vía de al frente del restaurante el gallineral que es un paso que estamos ya pidiendo el permiso al a devisap y al icu para que nos den autorización de paso también pidiéndole permiso en el alto de la cruz para gasificar gran parte de ese sector a devisap también porque esa vía está concesionada para que nos permita pasar el tubo por la vía y el permiso que estamos solicitando en este momento a la secretaría de movilidad del departamento de cundinamarca para que nos permita la intervención de la vía que conduce entretena y la vereda aguacimal porque esa vía no es municipal sino es departamental y debemos contar con esos permisos una vez tengamos esos permisos y en esos sectores vamos a gasificar aproximadamente 1500 personas de esas 1500 450 personas cumplen con el criterio para entregarle subsidio entonces entregarán 450 subsidios y el resto de las personas se conectarán pero no tendrán ese beneficio bien señor alcalde entonces son más de 1500 usuarios los que se van a ver beneficiados con esta instalación de gas natural en el municipio de tena señor alcalde que piensan expandirse con este servicio con este proyecto ayer hablamos con el gerente porque todos los sectores están pidiendo entonces en la publicación ayer decían que para la onda cuando para sueños del castillo cuando para bueno para cada uno de los sectores cuando irá a llegar el gas yo le digo que estamos trabajando en una estrategia ya nos comprometimos ayer nos visitó el gerente de zona el de fusagasugá que es la persona con la que trabajamos constantemente vinieron aproximadamente 5 personas de altos cargos de alcanos estuvimos haciendo el recorrido pero le hablé del sector la pala por lo menos que no tiene el alcantarillado no tiene perdón el servicio de gas le hablé de los alpes le hablé de el corredor principal gastronómico le hablé de la vereda la onda de cativa de santa bárbara que allá no está llegando el servicio de catalamonte vamos a hacer un análisis en la prestación de este servicio y es que ellos pueden disponer ese es un gas social se llama tiene ese nombre y es poder poner unas estaciones de distribución en cada uno de los sectores aproximadamente una estación para 200 usuarios que nos permitiría no tener que atravesar todo el municipio para llevar el gas porque pues el city gate que es la estación principal está ubicada en la vereda de tulia que ya es casi límite contra el municipio de la mesa sino que tendremos podremos pongo un ejemplo entonces en la vereda santa bárbara poder disponer en un punto ese city gate pequeño ese punto de distribución para 200 usuarios y desde ahí empezar a distribuir nosotros ya vamos a pasar esa solicitud vamos a pasar esa propuesta la analizamos el día de ayer y esperamos que esa alternativa nos permita la gasificación de casi el 100% del municipio de etena vamos a arrancar la tarea aún nos quedan dos años de gobierno la gente dice es que ya se va a ir no nos quedan dos años de gobierno y serán los dos años de la ejecución porque tenemos este año vamos a estar en obra por todo el municipio y vamos a seguir gestionando aquellos grandes proyectos para el municipio de etena y lo que buscamos es que al finalizar el gobierno en dos años podamos tener algunos proyectos estructurados pero también mucha gran parte del municipio con gas natural son en colombia las 6 de la mañana 58 minutos a esta hora hablamos con el alcalde del municipio de etena luis carlos vargas lozano acerca de varios temas que pues le interesan a la comunidad y a la región son las 6 58 en el sistema in ray 40 años al lado de la comunidad mil novecientos ochenta y dos dos mil veintidós mi obra tiene su cantera en los primeros años de infancia a las 11 y 35 de la mañana del miércoles 6 de noviembre de 1985 un comando guerrillero del M-19 se tomó por asalto del palacio de justicia 40 años de acontecimientos que han transformado al mundo el volcán nevado del ruiz expulsó gas estamos muy felices logramos una hazaña histórica en nuestro país rodrigo lara era un gran orador se volvió acá en el huila soy la representante del departamento del huila rodrigo silva compositor músico y cantante en esa época se utilizaba mucho los internados sistema in ray 40 años radio positiva de colombia avanzamos en esta mañana de viernes en cristalina estéreo con la visita del alcalde del municipio de etena el señor luis carlos vargas lozano señor alcalde hablemos acerca también de una entrega que va a llevar a cabo usted de fortalecimiento a los acueductos rurales y urbanos del municipio esto será el día lunes claro que sí julia nosotros tenemos 10 asociaciones de acueductos en el municipio de etena por las diferentes variedades son rurales y tenemos dos empresas de servicios públicos una que es asoartelán que es una empresa una asociación de acueductos que tiene usuarios de etena de la mesa y tenemos nuestra empresa de servicios públicos acuatena para estas 11 empresas o asociaciones de acueductos el año pasado tomamos la decisión de hacer unos presupuestos participativos en los cuales los mismos acueductos quienes son quienes tienen todos los días la prestación en el servicio quienes tienen las quejas quienes de pronto tienen las falencias y necesidades priorizaran entre ellos a qué acueductos íbamos a beneficiar con los recursos de los dos primeros años de agua potable y saneamiento básico aproximadamente hicimos un fortalecimiento de 120 millones de pesos en los cuales vamos a fortalecer todos los acueductos entonces algunos pidieron tanques de almacenamiento otros pidieron tubería otros pidieron mangueras otros pidieron materiales para la construcción de las captaciones de agua que tienen en las fuentes hídricas otros todos todos pidieron diferentes situaciones se hizo un proceso a finales del año pasado y ya tenemos una buena noticia para todos los acueductos y es que ya tenemos los insumos en el municipio de Tena nos terminamos de llegar ayer y los invitamos a todos hoy ya van a llegarles la invitación personal pero los invitamos para que el día lunes a las 2 de la tarde nos acompañen ahí en el patio de maquinaria ubicado en la inspección de la Gran Vía al lado del colegio Betulia para que nos acompañen ahí lleven sus carros dependiendo de lo que hayan pedido la volqueta, el carro, la turbo para que ahí recojan los insumos yo estaré haciendo esta entrega en compañía del consejo municipal en compañía de los 11 gerentes o presidentes de los acueductos o asociaciones de usuarios de acueductos haciendo esta entrega será una entrega muy bonita Juliet muy pocas veces se les apoya a ellos directamente para su necesidad a veces se compran tanques para todos no, aquella necesidad debe ser, es personalizada y dependiendo de la necesidad se compraron los insumos va a ser una entrega muy bonita 120 millones de pesos que cogimos de las dos vigencias en recursos de agua potable y saneamiento básico y que vamos a hacer esta entrega para los acueductos para que solucionen esos problemas que inicialmente tienen adicional este año tendremos un fortalecimiento especial y es que el municipio va a contratar una persona experta en los temas de la postulación de proyectos de agua a la vereda en los programas de fortalecimiento institucional como tal en la actualización de pronto de los estatutos en la elección de los nuevos dignatarios en el tema como tal administrativo y secretarial vamos a tener una persona que los va a estar asesorando les va a estar ayudando actualizar sus documentos si los requiere pero también va a estar encargado de generar aquellas postulaciones a los diferentes programas que día a día saca el departamento Empresas Públicas de Cundinamarca sumado a esta entrega que vamos a hacer el día lunes Juliet con los acueductos venimos trabajando fuertemente en siete consultorías a nivel municipal que nos permitirán mucho mejorar los sistemas de acueducto y alcantarillado del municipio de Tiena en Cundinamarca Señor alcalde la otra semana inicia usted una gira en las veredas que ha denominado Día de Campo ¿en qué consiste? ¿y cómo va a ser la dinámica de estas jornadas? El Día de Campo iniciará entre lunes y jueves estamos esperando una audiencia que tenemos con sentencia al río Bogotá si la podemos posponer si no se puede posponer iniciaremos el día jueves con Día de Campo Día de Campo es una estrategia que hemos diseñado desde la administración municipal que nos permitirá retornar al territorio no como la gira que hicimos el año pasado de llevar los servicios de la administración a la escuela o a un punto central de cada una de las veredas sino que esta vez estaremos por cada uno de los sectores que tiene junta de acción comunal por lo menos el Rosario tiene tres juntas de acción comunal entonces estaremos un día en Rosario Bajo un día en Rosario Medio y un día en Rosario Alto estaremos haciendo esa estrategia que en que consiste estaremos el alcalde todos los secretarios de despacho y casi todos los contratistas del municipio en el territorio no estaremos juntos no estaremos andando todos 30 personas en grupo sino que estaremos distribuidos por toda la vereda haciendo las diferentes dependiendo de la necesidad de cada sector es decir estaremos con un médico nosotros nos comprometimos con un médico en casa y vamos a iniciar con esa estrategia los primeros años fue imposible pero ya vamos a arrancar en asocio con el hospital Pedro León Alvarez Díaz vamos a estar con el médico en casa con los tres promotores de salud y las Jevis haciendo por lo menos 20 atenciones en la vereda esas atenciones para que personas serán serán para las personas que tienen dificultad para movilizarse adultos mayores personas que tengan alguna enfermedad terminal alguna enfermedad que necesite control vamos a estar haciendo una atención primaria en salud que nos permita programarle citas con especialistas en adelante no la hace solo el municipio sino que la hace el hospital Pedro León Alvarez Díaz para que tenga soporte médico y podamos seguir una atención con estos pacientes por otra parte vamos a estar haciendo inscripción al programa del adulto mayor que esa va a ser otra persona por otra parte aquellas personas que se inscribieron al programa de construcción de vivienda nueva en lote propio y mejoramiento de vivienda con el secretario de planeación estaremos y el alcalde estaremos haciendo esas visitas para verificar las condiciones del terreno que ya haya pues ya los requisitos jurídicos ya los cumplió porque ya radicaron todo pero vamos a hacer la visita técnica de que el lote cumpla con las condiciones que se pueda construir que no tenga fuentes hídricas cerca que no vaya a construir muy cerca a la vía porque aunque las viviendas son gratis debemos licenciarlas debemos generar el proceso de licenciamiento de esas casas y pues la alcaldía no puede generar construir una vivienda en zona de riesgo construir una vivienda en zona de fuente hídrica entonces iremos a verificar que realmente ya habiendo cumplido el tema jurídico cumpla también con el tema técnico y se pueda entregar ese mejoramiento de vivienda o esa casa por otra parte estará la Secretaría de Agricultura haciendo la visita de los proyectos de aguacate que ya entregamos de los proyectos de cacao que ya entregamos de los proyectos de gallinas ponedoras que ya entregamos haciendo las visitas técnicas también que haya solicitado cada uno de los usuarios a sus predios entonces visitas en el tema pecuario o ambiental o agrícola estará por otra parte cada una de las secretarías estará haciendo pues esa respectiva nosotros con Planación Mirando el Estado de las Vías priorizando sectores nosotros tenemos 92 kilómetros de vías para mantener esos 92 kilómetros nos ha costado mucho mantenerlas en diciembre nos ha llovido Juliet desde el 1 de diciembre nos llovió y escampó hasta en tierra todos los días nos llovía o en la mañana o a mediodía y en la noche y eso nos dificultó bastante bastante llegar a cada uno de los territorios tenemos el recebo adquirido estamos también el año pasado compramos 100 millones 120 millones de pesos en recebo en este momento ya está hoy se cuelga la página otro proceso para 150 millones de pesos en recebo para poder atender estamos terminando de recibir la maquinaria que se les invirtió 500 millones de pesos a esa maquinaria quiero dejarlo claro acá y es que esa maquinaria se nos entregó en el peor estado que un alcalde le puede entregar a otro la maquinaria y yo no tengo por qué cargar con esto teníamos la maquinaria terriblemente mal sin funcionar sin funcionar de todas funcionaba media volqueta y nosotros ya la tenemos andando toda la maquinaria ya arrancamos antier en la inspección de la gran vía pues estábamos mirando el cambio de clima si no funcionaba ya llevamos dos días arreglando algunas vías que están en mal estado en la inspección de la gran vía y continuaremos con nuestro recorrido en la vereda Guasimal donde dejamos allí el corte y seguiremos la atención por el municipio para hacer un tema de contingencia con nuestra maquinaria vamos a contratar otro combo para que atienda las veredas altas y este combo del municipio seguirá teniendo las veredas bajas eso estaremos haciendo en el territorio Julieta la gestora social estará por un lado también con la casa social de la mujer haciendo la promoción de sus programas pero todos todas las secretarías tendrán la atención en cada uno de los sectores tendremos y hago el llamado a las juntas de acción comunal recién elegidas para que nos pongamos a trabajar nos pongamos la camiseta hagamos esas jornadas de rosería entonces vamos a hacer también en cada uno de los sectores que vamos a estar una jornada de rosería limpieza a mediodía nos vamos a concentrar entonces donde estemos haciendo la jornada o donde tengamos una obra que entregar o donde tengamos una obra que socializar en ese punto en particular estaremos compartiendo un rico sancocho a mediodía ese será el sitio de la reunión y en la tarde continuaremos nuevamente con este recorrido que nos permita ya no llegar a la vereda sino llegar a la casa directamente verificar la necesidad mirar a aquellos que ya se presentaron y como los podemos ayudar y también mirar aquellas nuevas necesidades que la gente nos quiera pedir y programar este año desde el territorio para poder satisfacer antes de que finalice el año o antes de que finalice el gobierno aquellas necesidades que tiene la comunidad en cada uno de sus vivientes ¿cuántas giras van a realizar alcalde? nosotros tenemos programados 21 sectores que vamos a 21 días que solo descansaremos los días martes que estamos en la gobernación y los días domingos que pues es el día de descanso de los muchachos el resto de días estaremos en territorio desde las 6 de la mañana hasta las 6 de la tarde caminando recorriendo llegando pues no el alcalde no va a llegar a todas las casas el secretario de agricultura no va a llegar a todas las casas pero si estaremos buscando los van a repartir tareas los vamos a repartir tareas y estaremos visitando la mayoría de los hogares de cada uno de los sectores del municipio señor alcalde hacía usted alusión al tema de las vías y vamos a empezar a trasladarle las inquietudes de la comunidad que nos escribe a través de nuestras redes y también a través de la línea whatsapp nos preguntan sobre el arreglo de vías terciarias las veredas no pues están bien con sus vías y preguntan que si es que no hay presupuesto para esto Juliet si hay presupuesto aquí hay que explicar algo algo y dejar claro el tema el presupuesto municipal tiene varias fuentes hay unas fuentes que vienen de el sistema general de participaciones y que tienen destinación específica y es decir hay una plata que viene para educación y lo de educación no lo pueden invertir en vías hay una plata que viene para agua potablecionamiento básico otra para salud nuestros recursos propios están distribuidos en impuesto de industria y comercio impuesto de predial sobre tasa la gasolina esos también tienen algunas destinaciones específicas y hay otros que tienen alguna destinación una libre destinación para todo hay presupuesto entonces el año pasado nos decían hicimos un contrato de 110 millones de pesos para el alumbrado y la gente decía ¿por qué la plata del alumbrado no se invirtió en vías? yo les quiero decir es que nosotros estamos en cumplimiento de un plan de desarrollo un plan de desarrollo que fue aprobado por un consejo municipal y que en la cual se hicieron 220 metas todas esas 220 metas debemos cumplirlas una de las metas es crear la ruta navideña ustedes quienes pudieron visitar el parque principal de Tena la inspección de la gran vía que por primera vez en su historia tiene un alumbrado decente bonito y el casco urbano también que ya venía durante años anteriores arreglándolo pero este año estuvo muy bonito pudieron disfrutar un alumbrado que no alquilamos como se hace en la mayoría de territorios nosotros lo compramos nosotros compramos la estructura compramos las luces y pues esas nos van a quedar para que nosotros la sigamos utilizando los siguientes años ¿sí? entonces así como hubo plata para el alumbrado hay plata para las vías a las vías ¿cuánto le invertimos el año pasado? aproximadamente 450 millones en el arreglo de la maquinaria 120 millones de pesos en compra de recebo la contratación de todos los operarios tenemos un banco de maquinaria grande que no estaba funcionando en su totalidad que hoy lo tenemos ya casi al 80% y que tenemos que contratarlo eso también cuesta ¿sí? o sea que a las vías si se le está metiendo este año yo les decía ahorita ya invertimos 120 millones en en recebo no es suficiente porque son 92 kilómetros y no nos alcanza este año ya tenemos en página un proceso de 150 millones también en recebo ya tenemos el banco de maquinaria todos los operarios contratados ya tenemos toda la gente contratada y pues en la gira vamos a a ver cuáles son las vías más deterioradas y cuáles son las que vamos a atender con prioridad son 92 kilómetros el corte el año pasado lo dejamos en la vereda Guasimal en las dos vías vamos a continuar con ese corte posterior iremos a Cátiva que aunque el año pasado estuvo casi tres meses la maquinaria en ese sector pues es una vereda que se dificulta mucho por la ubicación por la ubicación porque cuando llueve allí debemos dejar casi tres días sin trabajar porque el agua se concentra mucho en la tierra y cuando llueve y con todas las disculpas le decimos a la comunidad que pena pero no podemos meter maquinaria porque ahí es peor el remedio que la enfermedad realmente si echamos un recebo que puede ser de la mejor calidad al aplicarlo estando mojado pues de nada nos va a servir porque se arma es un barrizal y no podremos trabajar decirle a la comunidad que este año en marzo nos llega el combo de la gobernación tenemos el combo que ya está funcionando del municipio voy a contratar otro combo para que vaya haciendo algo otras tareas por la parte alta del municipio de Tena y pues pedirle todas las excusas pero es que el alcalde no manda a llover el alcalde no manda a inundarse y nos ha llovido sobremanera desde el primero de diciembre y casi todo el año el año pasado fue casi todo de lluvia y ojalá las cabañuelas no se cumplan porque si se cumplen tendremos un año muy lluvioso en el municipio de Tena y cuando llueve no podemos meter maquinaria esta semana iniciamos en la Gran Vía hoy vamos a continuar hoy y mañana yo creo en la inspección de la Gran Vía una vez terminemos nos iremos hacia la vereda Guasimala a seguir cumpliendo con ese compromiso de tener las vías para el progreso que la comunidad requiere porque hoy nos vamos hacia ese sector porque hoy estamos en el pleno de la cosecha del mango y necesitamos habilitar las vías del municipio para aquella gran producción de 400 hectáreas que tenemos en el municipio de Tena de mango señor alcalde ¿cómo va el plan de viviendas prefabricadas? el plan de viviendas prefabricadas tenemos aproximadamente unas 150 personas inscritas para 50 viviendas que se van a entregar ya varios de ellos cumplieron los criterios jurídicos y ya estaremos próximamente haciendo las visitas en cada uno de los hogares arrancaremos el día miércoles o jueves terminaremos terminaremos el 20 de febrero de hacer esas visitas y en ese momento ya se dará el listado definitivo de los beneficiarios cuáles son y cómo iniciamos con el proceso constructivo nosotros hicimos un compromiso principal y es que el 90% de los recursos de regalías irán destinados a este programa en particular tenemos también con un recurso de crédito una convocatoria para 300 mejoramientos de vivienda en el municipio ya el crédito casi está para firmar también estaremos haciendo esas visitas de las personas que se inscribieron y los invito especialmente para que se inscriban aquellas personas que quieran ustedes están hablando esta mañana del programa de mi casa ya de Podemos Casa y del programa que tiene el municipio ya estamos avanzando fuertemente con el lote que nos donó la gobernación el año pasado esperamos construir por lo menos 100 viviendas ahí tenemos 50 personas inscritas necesitamos más inscritos aquella persona independiente que tiene caja de compensación que puede participar de ese programa para que lo haga allí se construirá una casa aproximadamente de 80 millones de pesos 29 millones que aporta la caja de compensación 29 millones que aporta el gobierno nacional y algún recurso que usted aporte pues tendrá en una casa en apartamento en el casco urbano detiene entonces anímese inscríbase ese programa aún tiene inscripciones abiertas entonces para que se postule y nos permita también cumplir con el número de usuarios que necesita ese proyecto en particular señor alcalde otra inquietud de otro oyente dice que para preguntarle acerca del proyecto de cubiertas que dejó la administración anterior cuando se entregará en servicio o se entregarán estas cubiertas se vienen construyendo en la vereda el rosario sector los alpes en peña negra y en la vereda la onda hemos tenido pues dificultad no en el proceso constructivo sino en la adquisición de los materiales hoy por hoy hay una escasez a nivel global de todo hay escasez de acero hay escasez de cemento hay escasez de varilla hay escasez de todo sumado a ello fallas en el diseño de construcción porque muchas veces no sé si por el afán no sé por qué motivo no hacemos bien los diseños entonces hay fallas en los diseños que los tiene que asumir uno y pongo el ejemplo en la vereda de la onda el terreno no es un terreno firme que nos permita y no es un terreno plano que nos permita llegar construir y ya sino que debíamos hacer unos estudios de suelos que no estaban contratados entonces llegamos a contratar estos estudios de suelos para poder no poner en riesgo aproximadamente 350 millones que vale esa cubierta claro y que sea una obra por largo tiempo claro si lo hubiéramos construido así nos dura un año y la vereda de la onda se queda sin cubierta entonces nosotros logramos que el contratista hiciera esos estudios de suelos hicieron unos estudios con especialistas y que pudiesen diseñar las zapatas es que yo de construcción no sé mucho pero entonces las zapatas para que esta obra no nos fuera a fallar en Peña Negra de igual manera quedó la cubierta era más grande que la cancha actual en la vereda de los Alpes la cubierta quedaba dentro del campo deportivo quedaba más pequeña de lo que estaba proyectado entonces todo eso sumado no nos permitió avanzar en la construcción desde el principio si llevamos con ese contrato casi dos años pero estamos saliendo adelante con este proyecto tres cubiertas que van a quedar muy bonitas logramos también que se pueda hacer obra adicional a lo que estaba contratado entonces por lo menos la onda que no tenía la corrección o el arreglo de la placa porque la placa está en muy mal estado que hacemos con cubierta y sin placa deportiva para que el unión juegue entonces con un reajuste que se hizo se va a lograr que el contratista nos entregue totalmente completa esa placa esa placa con un convenio que buscamos con la Junta de Acción Comunal de la vereda de la Onda si Dios permite el próximo lunes iniciaremos la construcción de la gradería en ese sector entonces mire que esa demora nos ha servido para poder funcionar yo le decía al contratista en diciembre que yo no tenía pues al principio tenía afán de poder entregar esas obras rápido pero hoy lo que quiero es que esas obras que si las entregamos en dos, tres meses realmente sean unas obras que beneficien a la comunidad que por 5, 10, 15, 20 años no se vayan a dañar y que puedan realmente hacer esas funciones en Peña Negra también logramos con la Junta de Acción Comunal hacer un convenio muy bonito con el departamento y vamos a entregar esa placa deportiva con un sobrepiso porque también se contrató la cubierta pero el piso pues estaba en un estado que ahí si se cae uno se hace unos 20 raspones hoy con un convenio de 40 millones que se firmó con el departamento de Continamarca con el IDACO se va a dejar esa placa se le va a hacer una sobreplaca de 8 centímetros se va a dejar pintada totalmente muy bonita como la de Guasimali como la del Colegio Betulia que también se hicieron con un convenio similar y se va a dejar pues en un tema bien chévere entonces son obras que si se han demorado pero que a la comunidad obviamente se la vamos a entregar en el mejor estado para que lo pueda disfrutar durante muchos años que sea una obra que cumpla con las condiciones técnicas de resistencia que nos dure bastante pero que también sean muy bonitas para que nuestros niños niñas, adolescentes y cualquier persona que quiera disfrutarlo pueda hacer aquí lo importante señor alcalde es el trabajo que se haga con responsabilidad también con referencia a que como usted dice no se trata de llegar a cumplir sino de hacerlo bien y de que obviamente se haga con todas las condiciones y sea positivo para la comunidad señor alcalde del municipio de Tena Luis Carlos Vargas Lozano gracias por acompañarnos le deseamos todos los éxitos pues en cada una de sus actividades y estaremos atentos a poder acompañarlo en cada uno de estos eventos especialmente el tema de la inauguración del colegio Fidelcano claro que sí decirle a la comunidad que este año tenemos 15 mil millones de pesos para ejecutar entonces tenemos para ejecutar 200 fachadas en el casco urbano estamos haciendo unas obras muy bonitas con acción comunal hicimos 5 el año pasado este año haremos por lo menos 10 obras que ya estaremos entregando a la comunidad durante los próximos días y decirle a la comunidad que me espere en su casa así como fui en campaña a recorrer el territorio hoy lo vamos a volver a hacer ya entregando obras en cada uno de los sectores recogiendo la necesidad que tiene también algunos sectores pero también llegando con soluciones ya de vivienda en temas agrícolas en temas de mejoramientos de vivienda en temas de acueducto agua potable muchos temas que llegarán a cada uno de los sectores del municipio y espere en su casa que ya estaré en los próximos 25 días señor alcalde antes de despedir una preguntita que nos hacen acá rápidamente cuando inicia el programa de alimentación escolar programa de alimentación escolar tenemos reunión hoy en la tarde con la secretaría de educación del departamento creeremos que durante los 8 o 10 días primeros de clase no tendremos programa de alimentación escolar como vamos a iniciar este año de alimentación escolar con el programa industrializado no vamos a cocinar en nuestras cocinas de los restaurantes escolares vamos a iniciar con el paquete entregado en bolsita industrializado por temas de protocolos de bioseguridad y una vez tengamos visita de la secretaría del que se gane el contrato porque hoy también está hoy aún está en proceso de adjudicación ese proceso según nos informaron ayer del PAE ellos vienen miran las condiciones de la cocina miran las condiciones de bioseguridad bioseguridad y estaremos ya migrando a el restaurante preparado en cada una de las instituciones educativas muchas gracias señor alcalde del municipio de Tenas ahora en Colombia a las 7 de la mañana 27 minutos 7.27 en el sistema INRAI 40 años apoyando las buenas noticias 1982 2022 mi obra tiene su cantera en los primeros años de la oferta a las 11 y 35 de la mañana del miércoles 6 de noviembre de 1985 un comando guerrillero del M-19 se tomó por asalto del Palacio de Justicia 40 años de acontecimientos que han transformado al mundo el volcán nevado de El Ruiz expulsó estamos muy felices logramos una hazaña histórica en nuestro país Rodrigo Lara era un gran honrador se volvió acá en El Huila soy la representante del departamento de El Huila Rodrigo Silva compositor músico y cantante en esa época se utilizaban mucho los internados Sistema INRAI 40 años Radio Positiva de Colombia Radio Positiva